En el capítulo 48 de Café con Aroma de Mujer, veremos que Gaviota regresa del doctor y llora ante Carmenza diciendo que hubiera querido que a salir de esa cita fuera Sebastián quien estuviera allí, y esto es escuchado por Leonidas. Sebastián le dice a Lucía que no puede regresar con ella, pero Lucía le responde que guarda la esperanza hasta el último momento que su bebé tenga su papá y mamá juntos, y se para diciendo que mientras él está en esa casa, la puerta de su habitación va a estar sin seguro, pero vemos que él solo le da una sonrisa. Cuando va a la oficina, Sebastián le dice a Pablo que no va a firmar ninguno de los papeles que él le mandó, dejándolo muy preocupado. Gaviota conversa con Leonidas y le pregunta si él está esperando algo de ella, y él solo la mira con una sonrisa queriendo contarle sus sentimientos. Carlos Mario amenaza a Marcia y le dice que el día que la vea jugando con otra persona o se dé cuenta de eso, la va a desaparecer, dejando a Marcia muy preocupada. Pasan los meses y Lucía empieza a acercarse más y más a Sebastián, y le pide que se quede esa noche con ella, y vemos que Sebastián está a punto de besarla. Gaviota sale de consulta junto a Carmenza, y Leonidas le pregunta cuál es el sexo del bebé, y vemos que los tres se abrazan felices. En casa, Gaviota se tira a los brazos de Leonidas, dejándolo muy feliz. Al parecer, él se está ganando el amor de Gaviota. Lucía ya está en sus últimos meses y siente las pataditas de su bebé, así que hace que Sebastián toque su barriga. Ellos van al médico para ver cómo va su embarazo, y vemos que el bebé está a punto de nacer. Doña Julia habla con Iván y le asegura que Sebastián se casará con Lucía. Mientras tanto, Gaviota está pensando en Sebastián junto a la cunita de su bebé, y vemos que su barriga está demasiado grande. Ella siente los dolores de parto, y Maracucha está nerviosa junto a Carmenza, pues piensan que Gaviota podría no llegar al hospital. Bien amigos, ahora les contaré lo que vimos en el capítulo anterior. En el capítulo 47, vimos que Julia habla con Sebastián y le dice que Lucía irá a Colombia con ella, dejándolo muy preocupado. Mientras tanto, Lucía está escuchando todo. En Bogotá, Gaviota y Leonidas están cocinando juntos, y se divierten conversando y probando la comida. Ella le cuenta que está emocionada por el proyecto que tiene con el café. Leonidas la sigue animando, diciendo que la vida le va a cambiar, y toda la gente que le hizo daño se le va a olvidar. Y vemos que mira a Gaviota con ojos de amor. Lemarcus se va de la finca, y Marcela lo sigue para conversar. Ellos discuten mucho, y Lemarcus dice que se irá y encontrará a alguien de la altura y raza de Marcela. Así que ella se llena de ira y le grita que se largue. Iván le cuenta a Lucrecia que ya compró la casa para ambos, y ella se incomoda porque Iván no le consultó. Y al ver que no piensa llevarse nada del apartamento, le dice que seguro va a gastar un montón de plata. Pero Iván le deja claro que pueden gastar todo el dinero que quieran. Sebastián reclama a Doña Julia por tomar decisiones sin consultarle, y ella le dice que quiere cuidar de su nieto y Lucía. Pero Sebastián le dice que ya quedó todo claro con Lucía, y ellas saben bien que él ama a otra mujer. Pero Julia insiste en que Lucía no tiene mamá y su padre está ausente, por eso no la dejará sola y le dará a un hogar con ella, y se retira dejando a Sebastián muy incómodo. Mientras tanto, Lucía está escuchando todo y se siente mal al ver la actitud de Sebastián con ella. Leonidas come con Gaviota y Carmenza y se ofrece a acompañar a Gaviota para hacerse el examen médico. Lemarcus llega muy triste al bar de Don Pedro y es recibido por Vicky. Él le cuenta que su novia no quiere saber nada de él, así que ella empieza a coquetearle y se va a traerle un trago. Marcela se preocupa por Lemarcus y empieza a llamarlo, pero él no le contesta, pues está demasiado triste, y le cuenta llorando a Vicky que no es aceptado por los Vallejo y que ellos no apoyarán a Marcela si sigue con él, pero Vicky lo anima y le da alcohol para tomar. Aurelio encuentra a Marcela en la oscuridad y ella le pide que le ayude a buscar a Lemarcus. Carmenza deja solos a Gaviota y Leonidas y él está a punto de confesarle su amor, pero se queda callado. Lemarcus está borracho y dice que no sabe qué hará sin su reina, pues no hay mujer más hermosa que ella y quiere llamarla, pero Vicky lo detiene y le insinúa que está feliz de verlo solito y que él le gusta mucho. Y vemos que ella lo lleva a bailar a la fuerza y hace que se pegue su cuerpo, pero justo en ese momento Marcela llega a buscarlo y entra al bar, así que lo ve bailando y divirtiéndose con Vicky. Ella llora desde lejos y se va rápidamente. Sebastián piensa en Gaviota y recuerda que ella se fue sin despedirse de él y le dejó un mensaje con Diana diciendo que no la busque más, pues deseaba empezar una nueva vida y olvidarse de todo, así que rompe la nota del regalo que había preparado para ella. Él recibe la llamada de Pablo quien le dice que envió unos documentos para una exportación que harán y pide que ponga su firma electrónica. Sebastián le dice que esperen unos días hasta que él regrese a Colombia, Marcia, pero vemos que Pablo insiste demasiado. Iván y Lucrecia se dirigen hacia su nueva casa y Lucrecia le reclama por no haber pensado en ella y alejarla de sus amigos y familiares. Él le pide que sea más relajada, así que Lucrecia le pregunta si quiere que ella sea como Marcia. Iván le contesta que no y le pide que deje de ayudar a Marcia a buscar una casa, pero Lucrecia le dice que ella le cae bien, pero que piensa que su marido está metido en negocios ilícitos. Sebastián llega a su apartamento y encuentra que su madre y Lucía están emocionadas pues compraron demasiada ropa para el bebé. Él se alegra pensando que su padre estaría feliz con su nieto. Julia comenta que hará un baby shower cuando lleguen a Colombia y se retira dejando solos a Sebastián con Lucía. Leonidas le muestra a Gaviota cuál será su nueva oficina. Ella se emociona mucho y Leonidas le dice que tiene una sorpresa para su madre. Lucía le pregunta a Sebastián si está incómodo porque ella regresa a Colombia, pero él lo niega diciendo que allí estará más tiempo con su bebé, pero que le parece muy raro estar viviendo ambos en una misma casa. Lucía le hace ver que ella necesita cuidado y ternura pues está muy sensible últimamente. Iván y Lucrecia llegan a su nueva casa y ella se queda impresionada porque es demasiado grande, pero se decepciona al ver que hay un auto en su sala. Iván le pide que estrenen la casa y el auto teniendo relaciones, pero vemos que ella no está de acuerdo. Leonidas le regala a Carmenza una máquina de coser que perteneció a su abuela y ella se emociona mucho, así que Gaviota se muestra muy agradecida con él. Lemarco se encuentra con Vicky en la plaza del pueblo y ella le da algo para que se le pase la borrachera. Él le agradece por haberlo aguantado tanto y se retira dejándola muy triste. Paula le cuenta a Martín que el apartamento de Iván será para los dos. Él se alegra mucho y dice que seguro a Iván le está yendo muy bien, así que le pide a Paula que le ayude a convencerlo de invertir en el fondo que desea proponerle. Además, le pide que le presente a sus amigas para que ellas también inviertan. Paula acepta, así que Martín se queda feliz. Carmenza le pide a Leonidas que vaya con Gaviota a la cita médica, pero cuando se quedan a solas, Gaviota le dice que está nerviosa por el bebé y le preocupa quedarle debiendo la vida a Leonidas. Bernardo llega al bar de Carlos y le cuenta que está yendo a un psicólogo. Además, le dice que mientras no sepa bien lo que quiere en la vida, es difícil que le ofrezca algo, así que Carlos se pone muy serio y se retira dejándolo pensativo. Lucía llega a Bogotá y Paula la recibe muy bien. Ella le presenta a su novio Martín y Lucía queda impresionada con él. Sebastián llega también y doña Julia le dice que el cuarto está arreglado para que él se quede en casa con ellas. Cuando él se va, Lucía le dice a Julia que no es bueno que presione demasiado a Sebastián, pero Julia le responde que conoce a su hijo y él no se moverá de allí. Gaviota está en su cita médica y el doctor le pregunta por su esposo. Ella le responde que solo vino con un amigo y el doctor le comenta que la próxima vez le hará un ultrasonido para saber si el bebé es niño o niña. Y tú dinos, ¿crees que Gaviota tenga un varoncito? ¿Sebastián regresará con Lucía y se casará con ella? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico.